Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni mal, gastaría la plata Yo tengo ya cansado, San Ramón Marica Compadre Si la vida fuera estable todo el tiempo Yo no bebería ni mal, gastaría la plata Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me doy cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Por eso la plata que cae en mis manos La gasto en mujeres, bebida y bailando Nos vemos ya tan sapos, tan trampón Marica Todo el mundo pelea, si dejo una herencia Si guardo un tesoro, no lo gozo yo Si apoderé el diablo de aquella riqueza Entonces no voy a la gloria de Dios